¿Qué mejor mensaje optimista que hablar de un festival de comedia? Habrá algo más optimista y más alegre y más divertido y que provoque más risas, ¿no? Bueno, pues llega la segunda edición del Festival Nacional de la Comedia, organizado por el Ayuntamiento de Almería, el Área de Cultura y Cuber Producciones. Y claro, yo he dicho, aunque pase mucha envidia, porque a alguna de las actuaciones no puedo acudir, tengo que hablar con mi amiga Nuria, que sé que sí ya va a estar en El Ajo, y que me va a dar todas las claves de cómo vamos a divertirnos estos días, a partir de mañana mismo, con este segundo Festival Nacional de la Comedia. Nuria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Muy bien, contentísimo de hablar contigo, de poder saludarte, de verte, aunque sea ahí en ese cuadrico. Pero te veo. Yo muy agradecida también de que quieras conocer más detalles de nuestra segunda edición del Festival de Comedia de Almería. Claro, porque la primera edición estuvo muy bien, fue un espectáculo además, pero claro, llega la segunda edición con una pandemia de por medio que ha impedido que se pudiera repetir hasta ahora, y bueno, la verdad es que lo vamos a pillar con ganas. Desde luego, y se ha notado mucho en que la fluencia de gente en todos los espectáculos, hay algunos de ellos que ya están agotadísimos, e incluso, como ocurre este fin de semana, que coinciden mañana dos espectáculos a la misma hora, y los dos están, uno agotado y otro prácticamente agotado, o sea que sí, el público almeriánse tiene muchas ganas de comedia. ¡Qué maravilla! Además, es un festival y una programación que ha sabido conjugar la veteranía de unos cómicos como, por ejemplo, Famino Cansado o Illana, que viene con lo mejor de su repertorio, la ha sabido conjugar eso con la aportación que traen y que ponen sobre el escenario los nuevos cómicos, los cómicos jóvenes. Sí, así es. Hemos querido mezclar diferentes tipos de comedia, como han nombrado Illana, que es comedia gestual, tenemos también un espectáculo infantil, y tenemos cómicos que son de los años recientes que han salido de las redes sociales, como es el caso de Amodeo, que lo tenemos mañana. Por hacer un recorrido por lo que tenemos, mañana contamos con la presencia de Famino Cansado en el auditorio, y de David Suárez, el rey del humor negro de España, en el Teatro Cervantes. De David Suárez aún nos quedan algunas entraditas, pero Famino Cansado, vamos, es que volaron y es normal, porque creemos que ya no habrá muchas más oportunidades de verlos en escena. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Es verdad. Pero también tenemos incluso, porque hay un espectáculo que también es un espectáculo familiar para los más pequeños de la casa, también atrapados en YouTube. Es decir, que tocáis todos los palos en esta edición. Sí, sí. Queríamos que también hubiera un espacio para los más pequeños, para que se diviertan, para que empiecen a disfrutar de la comedia, con este espectáculo que no solo es divertido, sino que muestra el poder y el peligro de las redes sociales, para que los más pequeños aprendan y se diviertan a la vez. Bueno, estarás escuchando que tenemos pruebas de sonido aquí en el teatro ahora mismo. Espero que se me estén cosas de directo al premio. Estaba pensando que estabas tocando el piano mientras hablabas conmigo. Bueno, en este caso, tú me conoces, sería la batería, pero eso ya da demasiado jaleo. Esto por lo menos es un poquito de música ambiente. Bien. O sea, que si yo traigo un día una batería aquí al plató, ¿tú vienes y la tocas? Podemos hacer un intento, podemos hacer un intento. Bien, me gusta, me gusta. Oye, decías que para muchos espectáculos quedan pocas entradas, otros ya han agotado, aún así, desde aquí remitimos a esas dos páginas las que pueden encontrar las entradas. Una es la página de Cuber Producciones, otra es la del Ayuntamiento, almeriaculturantradas.com. Y sobre todo, esto ocurre por una cosa, por la tradición y por la cultura de comedia que desde Cuber Producciones habéis sabido implantar en nuestra ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que, sin ir más lejos, nuestro lema es trabajamos para hacerte feliz, con lo cual llevamos muchos años trabajando en comedia, haciendo monólogos tanto dentro del Teatro Cervantes como fuera de él, como es el caso de este festival que se divide en estos dos emplazamientos. Y sí, tenemos gran trayectoria, sin ir más lejos, también tenemos a final de año Martita de Granada y ya está, hortadísima también. Entonces, por hacer un poco de recopilación de lo que podrían disfrutar aquellos que nos estén viendo, que aún quedan entradas, quedan unas poquitas entradas de David Suárez para mañana, quedan otras poquitas de Juana Modeo con su nuevo espectáculo Avenate, que también triunfó la última vez que vino aquí con su espectáculo Evangelio, muy divertido. También pueden venir a ver a este, a Juana Modeo. Y la semana que viene están de suerte porque también tenemos entradas. Tenemos el Anticoach, que va a ser divertidísimo, con Tian Lara y con Pablo Chapela, que muchas veces la gente le digo el nombre, se lo digo a mi amigo Pablo Chapela, que no sé quién es, que sí sabes quién es, Amador de la que se avecina. Ah, sí, claro, así sí lo conoce todo el mundo. Claro, el Capitán Salami, Alfredo, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno. Bueno, oye, pues genial. ¿Te va a dar tiempo a disfrutar de la comedia también a ti, a pesar del trabajo? Sí, seguro que sí. Y muchas ganas de ver lo mejor de Yana, que es un grandísimo espectáculo, se lo recomiendo a todos los espectadores que no lo conozcan. Comedia gestual que va a ser divertidísima. A veces no nos damos cuenta de los grandes espectáculos que, a través, por ejemplo, de este festival podemos ver en Almería. Lo de Yana es una guinda, pero es que lo de mañana de Famino y Cansado, tú lo decías al principio, puede ser que sea la última vez que los veamos en Almería, en un escenario, y es que son tremendos, o sea, es que merece la pena, por lo menos una vez en la vida, verlos sobre el escenario, y si es en esta ocasión que, como pronosticamos, puede ser la última vez que los veamos de gira, pues la verdad es que es toda una gozada que podamos tener en Almería este cartelazo. Nuria, muchísimas gracias, enhorabuena y pásalo bien. Muchas gracias a ti por acogerme en tu casa. Como siempre, pero si tienes aquí un cuartico para ti. Dentro de la cena te visito. Cuando se te quede chiquitico el del Cervantes, te vienes para acá. ¿Vale? Vale. Adiós, Nuria. Un beso grande. Hasta luego.